Y el día de hoy se llevó a cabo el cumpleaños de Banky, en donde tuvo muchos invitados especiales, entre ellos John, quien entró por la puerta y prácticamente la gente se sintió super feliz de ver la infinita química entre Banky y pues John, quienes se conocieron en un programa de su anterior empresa. Pero no tanto como cuando fue la llegada de Moss, la pareja de Banky, y es que él le vino cargando el pastel y sobre todo le cantó el Happy Birthday y le deseó todo lo mejor, que tenga mucho éxito y le volvió a recalcar que quiere seguir siendo su pareja por muchos años más. Por lo cual ahí se abrazaron, fue un momento super conmovedor, por lo cual nosotros estamos super felices por esta relación y podemos seguir diciendo siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Zane, quien celebró el hoy cratón con su nueva pareja Pum, y es que este hombre aprovecha todas las oportunidades que le da la vida para andar en la onda del romanticismo con su nueva pareja. Y es que ellos prácticamente hicieron toda la ceremonia del hoy cratón juntos y disfrutaron todo ese momento el uno al lado del otro, reafirmando su deseo de continuar siendo una pareja para sus futuros proyectos. Sobre sus futuros proyectos, ellos han continuado filmando, de hecho salen muchas imágenes trailer, Por lo cual la gente se sintió super emocionada por toda la historia que se va a dar en cuanto a esta nueva producción para Zane y Pum. Por lo cual nosotros les auguramos todo lo mejor y sin duda les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Puguin y Fur, porque el día de hoy ellos se dieron cita, pero cita para estar juntos. Y es que todos nos quedamos con la boca abierta por ver a Hanabi, la hija de Puguin, en las manos de Fur, haciendo que se reaviven las chispas para el barco imaginario Puguin-Fur, porque andan más vivos que nunca. Si ustedes se preguntan por qué estaban juntos, es justamente para celebrar a otro de sus mejores amigos, en este caso Satan, por su onomástico. Por lo cual nosotros les deseamos todo lo mejor, que la pachanga esté super buena, así que siempre juntos, nunca y juntos. Ahora hablemos de Jess, quien otorgó una entrevista a Izdin, donde habló de la selección en la que estaba su nombre, y por la cual un cierto grupo desmeritó la nominación de Jess exclusivamente por no haber elegido a Bybel. Algo por lo que Jess en esta intervención afirmó de forma divertida, que sabía que la gente estaba en contra de esto exclusivamente, porque pensaban que alguien por demás de 30 años no tenía el mismo derecho a concursar que el resto de los participantes, que relativamente eran más jóvenes. Sin embargo, él se defendió afirmando que a él lo eligieron debido a su capacidad y no por su trayectoria. Puesto que si hubiese sido por su trayectoria, el concurso no hubiera sido justo para los demás. Sin embargo, él siente que lo eligieron por su capacidad en una serie Byel como los demás nominados. Con esta declaración, Jess también se sinceró sobre salir de los Lacor y adentrarse en el género Byel, siendo ya un actor reconocido. Él mencionó que en un principio esta decisión le costó muchísimo, le daba miedo, debido a que él sabía en el fondo que la gente lo señalaría sea por salir de un Lacor o también sería señalado por incursionar en los Biel. Por lo cual él dijo que al final prefirió arriesgarse saliéndose del molde de lo que se considera un actor Lacor. Jess dijo que siendo la última pieza en unirse a 4Minutes, le dio la oportunidad de conocer un ambiente nuevo de manera de trabajo. Por lo cual él dijo que se siente agradecido por ser parte de 4Minutes, por haber entrado al Biel y sobre todo por haber demostrado que él nunca ha sido diferente, que él siempre ha sido el mismo frente a los fans, frente a la industria y frente a todos. Por lo cual nosotros estamos orgullosas por él y sin duda podemos informarles todo acerca de sus nuevos proyectos. Ahora vamos a hablar de una noticia impactante y es que como lo ven en pantalla, GMM anunciaron oficialmente que Modem se convirtió en un artista oficial de GMM Grammy. Modem, si ustedes no saben, es el hipopótamo bebé que nació en Tailandia, que se hizo prácticamente una celebridad. Y su poder de influencia ha sido tan grande que ya va por su segundo single, que va a tener 4 versiones en tailandés, chino-inglés y japonés. Demostrando que la casa de GMM firma a cualquier cosa que vaya a ser un éxito, incluyendo animales u cosas. Por lo cual los fans se sienten atónitos y estupefactos, pero le deseamos todo el éxito a Modem en su carrera como artista. Ahora vamos a hablar de Tutor y Jim, porque ellos celebraron también el Hoy Cratón juntos, pero ellos se convirtieron en un tema debatido en redes. Y es básicamente por sus declaraciones diciendo, por el lado de Tutor, estoy celebrando esto contigo. Y luego Jim con una foto de los dos, pues ahí en la cama. Algo que fue comentado por los managers de Don Mundi diciendo que entonces, ¿qué queda para San Valentín? Si ellos parece ser que andan en plenas ondas del amor. Incluso a Off comentó, él estaba sumamente sorprendido y ya no sabe qué va a poner en San Valentín. Incluso fue incidente diciendo que Tutor y Jim decían que ya se vaya acostumbrando porque ellos van a seguir en los arrumacos. Sobre esto, Nat le aconsejó a Jim que vaya y se bese con Tutor. Y aunque Jim dijo que estaba un poco tímido, Nat lo incentivó diciendo, no importa las parejas felices o la gente dulce tiene derecho a mostrar su amor. Algo que hizo debatir para los fans si estamos viendo a los futuros pontón de Don Mundi. Cosas clown para gente clown así que siempre juntos, nunca y juntos. Y Beyond Han se ha convertido en un tema debatido para toda la comunidad en Asia. Y es que luego de sus declaraciones claramente cuestionables hacia un determinado grupo, exclusivamente de la comunidad femenina, mandándola al cielo. De manera de broma hizo que luego posteriormente se disculpe, asumiendo que no quería enojar a nadie. Pero a las 4 horas de emitir una disculpa, cambió de parecer y volvió a emitir más declaraciones cuestionables. Ahora sobre todo ser humano que lo cuestionaba sobre cualquier tema. Hasta el punto que el propio artista se burló de su propia carrera, afirmando que ésta había terminado en 2022, que ya no le importaba nada. Y que quería irse al cielo debido a todo. Esto culminó con una disculpa de Beyond Han diciendo que no estaba en sus cabales. La cual llegó tardíamente, puesto que debido a todas sus declaraciones, la empresa que promocionaba a su fan mirinenseado, emitió un comunicado disculpándose con los fans. Y dando por terminado el contrato de Beyond Han debido a todo lo sucedido, deslindándose del artista por todo este motivo. Aunque esto podría parecer el final, realmente no lo fue, puesto que a su defensa acudió Jay, ex miembro de Day6. Quien mencionó que Beyond Han estaba fuera de sus cabales debido a padecer un episodio maníaco. Y que todos deberían ser más comprensivos con alguien con un padecimiento mental. Algo que fue desmentido por un fan rapidito. Quien le mencionó al artista que durante 5 años, Beyond Han ha sido un sujeto problemático. Y cuyos amigos cercanos incluso lo dejaron por este tipo de conducta. Que no tiene nada que ver con un padecimiento médico. Le advirtieron que poseer un diagnóstico mental no justifica a nadie cuando se refieren negativamente contra un cierto grupo sin razón alguna. Tan pronto el artista vio este comentario, trató de sostener su defensa hacia Beyond Han. Pidiendo que le tengan paciencia y empatía. Hasta que conoció el contexto del por qué las fans femeninas estaban en su contra. Por lo que al final le ofreció disculpas públicas mencionando que lo defendió sin saber todo lo que Beyond Han había estado despotricando hace algunas semanas. El caso de Beyond Han ha trascendido fronteras. Y ha traído al debate temas como la salud mental en los artistas. Y si realmente estos están preparados para enfrentar una industria tan competitiva como lo es la del entretenimiento. Ya que este no es el primer caso de artistas, actores o cantantes en cualquier género emitiendo declaraciones cuestionables. Así que esperemos que todo se solucione y sin duda les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Jeff y la producción en la cual él fue protagonista de Paradise of Tour. Y es que se volvió un trending justamente porque han comenzado a salir muchas escenas de la película. Que quizá nosotros todavía no podemos ver porque no está abierta a la comunidad internacional. Pero miren ustedes lo que salió y es que ahí se ve la rotunda química entre Jeff Satur y Ken en sus respectivos personajes. Y es que en esta producción estos dos se comieron. Y es que mis ilas no hubo pie para decir que había distanciamiento. Y por lo cual la gente desde ya ha ahondado el pensamiento que si algún día, en algún futuro, Jeff Satur y Ken Harit quieren hacer un bien. Nosotros estamos prestos y dispuestos a apoyarlos. Porque qué química mis ilas repito. Así que nosotros podemos decir siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Sky y Nani. Y es que mis ilas ellos se fueron al gimnasio con nada más y nada menos que con Tai. Y pues ahí él estaba todo feliz tomándole fotos a su hijo, al hijo de Tai Niu, en este caso que es Sky. Algo por lo que en un space le preguntaron si él tenía material de Sky y Nani. Ya que convivía tanto con ellos. Y pues Tai en sus afirmaciones decía que sin querer queriendo. Él había llenado su celular de fotos de Sky y Nani. Porque los momentos se prestaban para pues tomarlos o capturarlos. Justamente debido a la química de ambos actores. Por lo cual los fans se sintieron extremadamente clown. Y pues sobresentirse así, quiero decirles que todos estamos justificados. Porque incluso Sky y Nani en su videollamada andaban de esta manera mandándose un beso. Así que nosotros podemos decir con toda seguridad. Por favor GMMTV, dales una serie BL a Sky y Nani porque lo requieren. Así que siempre juntos, nunca y juntos.